lo bueno de la política que te ha pasado en tu carrera que tú puedes decir esto de la política bueno muchas cosas a mí me ha tocado estar en lugares donde puedes ayudar a mucha gente donde asegurarte de que los apoyos y las ayudas sociales, físico para el desarrollo social y económico teníamos la bolsa de empleo, logramos bajar el programa de reciclarnos por alimentos pusimos los comedores comunitarios, hicimos los centros de desarrollo comunitario que tenía cursos de capacitación para que la gente se pudiera discapacitar y autoemplearse ¿Pero eso sería como parte de tu función como celebrador público? Sí, y la verdad es que logramos ayudar mucho y esa satisfacción es la que mejor sabor de boca te deja a mí me ha gustado como región ayudamos a mucha gente y eso es lo mejor las oportunidades que me ha dado la política y pues estar en los lugares correctos para ayudar a la gente ¿Lo malo de la política? Pues lo malo de la política pues a veces uno no duerme ¿Es inquieto? Pues yo creo que a veces hay traiciones y hay situaciones incómodas Deslealtades Deslealtades que no son buenas pero pues bueno también hay que acostumbrarse a uno que estás en esto y a veces tienes que seguir adelante y ser fuerte y no te afecten las situaciones que se dan en la política y en la vida normal de cualquiera Porque dicen que en la política todo se vale ¿En la política todo se vale? ¿Lo oscuro de la política? ¿Qué te ha pasado? ¿Lo oscuro? Pues bueno yo creo que el de repente ver o sentir que muchas de las cosas que se prometen no se concretan A veces lo ves y no puedes hacer mucho pero simplemente ahora que estamos en un cargo de representación del partido Pues alzar la voz y buscar que esas cosas cambien Yo creo que la corrupción que es uno de los temas más comunes ahorita pues hay que evidenciarlos, hablar y buscar que todo esto se acabe Para que poco a poco empezamos a tener un país mejor Gracias por ver el video